Música Si, eso de aparecer cayendo a veces pasa A mi me paso la primera vez así Y después ya me salio Igualmente dale, miremos ¿Viste las de Sticky? Ya estoy grabando, vamos a ver ¿Nos vamos por aquí o nos vamos por la otra parte que hay más cosas? No, por aquí Si quieres A la izquierda ¿Alguien puso una Sticky aquí? Dos ahí, hay dos Sticky ¿De dónde? ¿Quién las puso? No sé Esto me regresa, no creo que pedimos Yo, ¿por qué yo? Ahí, ahí, ahí abajo las bajas A activar ahí Ya, ya los voy a tirar por si acaso, las activo ya No hay alguien por allá No, 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 cuidado, cuidado Tiene un extintor ¿Qué pedo? Hay gente adentro, hay gente adentro del edificio No, pero está quemado Ah, está destruido Es por la misión Lo tiene el extintor ¿Por qué misión? Por la misión que... Que tú vas a atracar con el FIP Entonces te haces pasar por unos bomberos ahí ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Vamos a regresar a donde estábamos ¿Por qué? La bomba ahí, ya se pasaban por un bombero Mira, aquí ya está el final, creo Es el gigante ¿Puedes francotirotear aquí? Si se puede Es por emocionar ahí, si se puede No se cargan Si se puede disparar, mira ahí Si se puede disparar Ok, si se fue Si se puede disparar Si se puede disparar Si, pero... Porque no va a ver ningún carro ni nada Ajá, que culo malo Es buen tipo, buen tipo, buen tipo Es buen tipo, buen tipo, buen tipo, buen tipo, van a llevar las minas Ojo, ojo ¿De dónde las pusiste? Ya, ya están por aquí Por aquí estamos fuera de peligro Las activo ya No, las activa, las activo Listo ya Jajaja Jajaja Toda la ciudad quemada ahí Si, si, si Entremos por la otra Espérate un momento Voy a ver, creo que es por acá Tal vez no hay otra No Ahora vemos toda la ciudad quemada ahí ¿Por dónde es ahora? Por acá Por acá Ah, por acá Si, si No, pero están... La escra está en el otro lado Ahí, ¿no? Podremos quitar esto Empujarlo y entrar por acá No No, es muy útil Te mata esta cosa No, mejor no peguemos Mejor no peguemos ni nada A ver, beso Creo que te puede ser para acá Camilo ya está grabando Ay, sí Sí, sí Ah, sí, sí se puede Me metí aquí Lo subo... No sé, de pronto Empezó mañana Tenía pensado subir otro gameplay Pero... Ese está más bacán No Ya, ya Llegamos al final Tuna grabado Ey, no, no Esa es mala idea ¿Qué es el principio? Tengo una amiguita de vida Mira, esa puerta está medio abierta Ah, pero no hay nada Ah... Ven, vamos por acá Por aquí va a salto Aquí estamos Aquí es el principio Sí, yo sé Pero por acá hay otra puerta Y esas son las escaleras Sí, son las escaleras Mira, aquí es esa puerta Mira, aquí es esa puerta Qué chagre Hay algo ¿Dónde? Sí, hay otra como ventana Ay, qué jalado Mira, pónganse aquí a la ventana Y como ponganla como a su tipín enfrente O sea, la cámara Póngala como enfrente Y como que se ve la ventana tapada Sí, sí La ventana no tapada La ponte enfrente de la ventana Y por acá pongo la cámara Por aquí se puede subir No voy a subir Por donde se puede subir Qué hiciste? Cómo hiciste eso? Ok, aquí Ok, y hay otro piso Creo que queda mira Voy a bajarte aquí, creo Me voy a ver qué quiero ver ¿Cómo lo dice? Aquí no había estado Yo tampoco Qué chévere Mira Hey Vamos a colocar minas por todos lados Vamos a ir por allá Esa cosa es gigante ¿Qué pasa? Se dieron la explosión Vamos a mirar un elevador Mira eso Está abierto el elevador Me voy a echar Y será que nos tiramos a ver que pasa Mira mira creo que puede saltar hasta allá Oh lo hice No me voy a ejercer Cuidado Se murió Vimos a este tipo No Ay que mal Y ahora como hago Donde cojo un puti helicóptero Espérate Creo que ya se como quedar vivos ¿Crees que podemos bajar hasta allá? No Ay pero es que tengo muy poca vida Espérate Ya no creo Oye hay tres helicópteros arriba del edificio ¿Por qué tal vez pueda quedar vivo? Se me ocurre algo pero lo más seguro es que me mueran Igual lo voy a intentar De todos modos ya no perdemos nada ¿Cómo dicen que entro al edificio? ¿Me pego a la pared o qué? Pegate en el muro Mira Espérate Es que no se esta cosa esta muy alta Si me tiro Me voy a morir Espérate un segundo Creo que si me tiro de aquí En serio Vamos a abrir el paracaíd Ábrelo 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 Me voy a morir Me voy a morir Eyy Igualmente no hay nada ahí abajo Ya no importa ¿Cómo caíse en el sótano? Te morís Sí No estoy en el sótano ¿Por dónde entras? ¿Por dónde entras? Ehhh En medio del este Y aún ¿Ves cuando te caes en medio Y está el edificio ahí cayendo? Sí Yo entré por otra parte Tampoco He intentado entrar por aquí Voy a ver que Ah no no ¿Será que me meto? ¿Eh? Que está acá abajo Ah goben Goben Como hay gas Ey yo voy para allá Yo voy para allá Pero es por donde Yo te decía o no? Por otro lado Bueno ¿Qué? ¿Por dónde entras tú? Por otro lado No hay ustedes Pero me caí Me caí Y quedaste vivo Ajá quedé vivo Sin paracaídas Quedé vivo Atravesé hacia el piso Pum Lo atravesé y seguí cayendo Y en la nada quedó mi tipín ahí parado Qué mentira Cuérdate Yo me quedé ahí viendo Voy a pausar el video y lo vuelvo a grabar si logro entrar ahí De la nada no famine Agua Agua Get или No Ya No 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 Vi Gracias.